Hola, soy Barb Sorinas y esto es... ¡Hola, Bartistas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. La verdad es que ya los extrañaba demasiado en este hermoso fondo del canal. Y bueno, como ya habían leído el título, el día de hoy vamos a hacer algo genial para los propósitos de Año Nuevo. Así que, ¡empecemos! Para comenzar con este pizarrón de Año Nuevo necesitamos un pedacito del cartón de las cajas de cereales. Ya saben que ahorita estoy como que súper obsesionada, se ve padrísimo. Y después con una hoja blanca vamos a recortar un rectángulo para el título. En este caso voy a hacer un rectángulo grande y uno chiquito, bueno, de largo. Y de ahí, en el largo lo que voy a hacer es ponerle propósitos. Y después, en el rectángulo que es un poquito más corto, le voy a poner 2019. Obviamente tú le puedes poner el título o los títulos que tú quieras. Cuando ya los tengas, los vamos a pegar en la parte de arriba. Y voy a hacer una pequeña pausa para enseñarles a mi hermoso sobrino que se coló a la toma. Y bueno, ya, regresando. Ahora sí, vamos a ponerle un washi tape o una cinta decorativa. Si no tienes, la puedes hacer tú mismo y pegarlo con pegamento en barra. No pasa nada. Y si no, con plumones puedes también decorar. Después de hacer todo esto, voy a hacer ahora un rectángulo. Yo tengo este plumón blanco que es de pintura acrílica. Pero si no tienes, lo puedes hacer con un corrector, con una pluma de gel blanca. O igual, lo puedes hacer de negro y se va a ver súper bien. También le voy a poner la cinta decorativa para que se vea como si estuviera pegado y así. En la parte de abajo voy a hacer un rectángulo súper, súper largo de puntitos. Y para decorar voy a tomar una hoja blanca y con un plumón delgadito negro voy a comenzar a dibujar la silueta de un pin o chinchetas, chinches. O como lo conozcan en su país, que es de las cositas que como que se pegan en los pizarrones. Y de ahí los voy a recortar. Con plumones lo voy a colorear la puntita gris y la agarradera roja. Yo todavía no la voy a pegar, la voy a dejar a un ladito, pero la verdad es que es una decoración que se ve súper original. De ahí encontré una hoja reciclada de color morada y la recorté como en rectángulo para pegarla. Y arriba con plumón blanco voy a hacer dos rectángulos más. En este caso yo no estoy ocupando la regla porque siento que se ve como más cool, informal y así hacerlo sin. Pero pues obviamente si tú la quieres usar, que se vea más geométrico y como ordenado, se va a ver también muy padre. También decoré con unos corazoncitos. De ahí recorté un rectángulo y le puse mis 12 propósitos. Ahí se me olvidó el acento, pero por favor, artistas sean cultos y póngale acento. Y para decorar ahora sí le pegué la chincheta. Todos los materiales los encontré en mi casa para que reciclemos, así que tú también seguramente vas a encontrar un buen de cosas que puedes usar. En este caso también encontré un foamy con brillantina y lo que voy a hacer es un signo de más y un signo de menos. Para trazarlo lo puedes obviamente hacer con un plumón en la parte de atrás y de ahí ya lo puedes recortar. Cuando lo puse, la verdad es que dije que el signo de más y menos son tan diferentes, entonces encontré otro color y lo hice mejor así. De ahí pegué una hoja blanca en la parte de adentro de los cuadros que habíamos hecho con plumón para que ahí podamos escribir y que se vea súper padre. Hice exactamente lo mismo en la parte de abajo. Y ahora sí vamos a llenar nuestros propósitos. Para eso en nuestra hoja blanca vamos a poner como los propósitos coloreados. En este caso el primer propósito para mí es viajar. Entonces hice un avioncito. Para que esto se vea como una estampilla, como un sticker o algo así, le estoy haciendo como una silueta negra. Y de ahí con un color gris voy a como que igual dejar un cachito en blanco entre plumón y el color y se va a ver algo así. Recórtalo con mucho cuidado y ve... La verdad es que sí parece como un parche. También le puse unas letras adentro. Otro propósito muy muy importante para mí es seguir grabando para el canal y para ustedes, obviamente. Entonces hice este parche y en vez de remarcarlo con negro, lo hice ahora con rojo. Puedes variar y la verdad es que se ve súper padre. Lo que sí es muy esencial es el color gris de afuerita. Y así vas a ir dibujando todos tus propósitos que realmente deberían de ser 12. Igual si quieres poner más, pues obviamente puedes poner más. Comienza a hacer todos tus parches y te va a quedar algo así. Aquí tengo el de viaje, grabación, historia de amor, seguir pintando, ahorrar dinero para el año, seguir practicando las letras, estrellas para nunca dejar de soñar, arcoiris para color en la vida, cuidar las plantas, seguir trabajando en mis redes sociales, comer sano y siempre tener una muy buena actitud. Estos son mis 12 propósitos para el 2019 y ya que los tengo todos hechos y bonitos, los voy a comenzar a pegar en el apartado que dejamos para los 12 propósitos. Se va a ver algo así, se ve increíble. Y ahora sí, en la parte de más y menos, en menos son obviamente cosas que tienes que dejar de hacer y en más cosas que tienes que hacer más. Y en la parte de morada yo puse cómo lo lograré. Igualmente tú puedes poner lo que quieras. En la parte de abajo hice el apartado para las notas. Y listo, así se va a ver tu pizarrón de propósitos de año nuevo. Yo te recomiendo que lo pongas en un lugar donde diario lo puedas ver. Bueno, y eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Me encantaría que en la parte de abajo en los comentarios me escribas cuál es tu propósito de año nuevo como que más importante e influyente. Y bueno, si te gustó este video, no te olvides de darle like, suscríbete al canal, comparte con tus amigos y nos vemos hasta el siguiente video. Bye. ¡Gracias!